La gran mayoría de los sectores del partido me pidieron que hiciéramos lo posible por aunar todas las corrientes del partido en una única lista del Partido Nacional. Lo logramos casi que con total éxito, en el día de ayer se presentó una lista del senador Jorge Gandini, a quien le deseamos el mejor de los éxitos y bueno, va a haber el día de mañana, va a haber dos listas, una que corresponde a todos los sectores nucleados en torno a aire fresco, a Espacio 40, el herrerismo, Alianza Nacional, el movimiento de Juan Sartori, Todos por el Pueblo, el movimiento Todos por el Pueblo, Mejor País, ya lo mencioné, y bueno, creo que estoy... el movimiento DALE, que encabezaba el embajador Carlos Enciso, todos vamos a comparecer en una lista de unidad, creemos que debemos dar una clara señal hacia todos los nacionalistas, de unificarnos en torno a un fuerte apoyo al gobierno. La Convención Nacional, que lleva el nombre Jorge Larrañá, comenzará este sábado vía streaming a las 9 de la mañana, a las 10 horas se habilitarán las mesas de votación presencial y a las 18 horas se cierran las mesas, se vuelve a la convocatoria virtual y se proclamarán las nuevas autoridades. La Convención Nacional, que lleva el nombre Jorge Larrañá,